Mi nombre es Lion del colectivo Bipoc Revolución y este 7 de octubre te invito a que salgas a votar tú, él, ella, nosotros, todos tenemos que salir este 7 de octubre a votar por el bien de la patria, por el futuro de la patria por tu barrio, por tu comunidad, por ti, por tu familia, por todo este 7 de octubre, vota no seas lacra ¡Gracias!